Es una sensación que me llena aquí por dentro Y se oyó bien padre que te quedaste como con uno O sea, te quedaste como dando de tu, 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 pa Pero yo creo que mejor vámonos, en lugar de bombo straight, uno y uno O sea, tu, pa, tu, pa, tu, pa Y luego ya en la segunda mitad, lo de los toms que metiste, que está bien padre Yo digo que nos vamos con Si, lo único que se quita es el bombo seguido Pero si agarra como una onda rocker ahí bien chida con el bombo así Me gusta oírte hablar, contar tantas historias Que me atrapan, que las llevo, que se vuelven secretos nuestros De tu cuerpo a tu mirada De tu forma de llevarme Ajá, ya ves donde empieza el solo Ahí sí que se vaya uno y uno Donde entra la parte esa del tango Ahí sí vete con uno nada más Siento que me elevo una y otra vez Porque eres tú Sé que me lleva algo inmenso Solo tú Amor Amor, amor Eterno Tienes algo que decir de la grabacion? Si Mucho Pink Ni te ha tocado el dia de hoy Ya si Ni lo va a pasar De hecho Yo se que eres tu Vivo Sueño Pienso Que eres tu Siento que me elefona Y otra vez Porque eres tu Sé que me lleva algo Inmenso Solo tu Amor 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 Eterno Yo se que eres tu Yo sé que vivo un sueño, pienso que eres tú Siento que me elevo una y otra vez Porque eres tú, sé que me lleva algo inmenso Solo tú, amor, amor, amor eterno Amor, 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 amor Amor, amor eterno Yo sé que vivo un sueño, pienso que eres tú